¡Gracias! ¡Gracias! Deberíamos estarnos refiriendo en este momento hablando solo de fútbol, pero las cosas que han pasado en Perú nos impiden solo referirnos a lo futbolístico. Pero, atención, agresiones verbales a la dignidad de la mujer venezolana en Perú. Disculpas que no son disculpas a estas agresiones. Denuncias de agresiones policiales a la caravana de bienvenida a la Vinotinto en Lima. Y para rematar, agresiones policiales a la selección venezolana al término del partido. Y el fútbol, tú dirás, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aunque en Perú o desde Perú sabotean la conversa futbolera, la conversa de fútbol, también aquí hablaremos del partido. Comencemos. ¡Bum! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es remando naranjo, arroba naranjasos diez. Mi cuenta en x, arroba naranjasos en Instagram. Pues sí, un partido bastante complicado, pero que se complicó más allá de lo futbolístico. Durante el juego, Perú lo calentó previo al partido. Durante el partido. Y lo terminó de rematar después del partido. Porque si la embarraron antes, la embarraron también después. Y vamos a revisar todos estos detalles. Vamos a revisar primero cómo arranca esto, la previa del partido, con un programa llamado A Presión, que lanzó una belleza como esta. Escuchemos. El chiste, el humor peruano de lujo que exhiben estos caballeros. Los caballeros, el precio de las damas venezolanas subes o bajas si gana la vino tinto. A este respecto, salió uno de los moderadores de ese programa, del programa de Júber Ruiz, el maracucho venezolano, amigo de esta casa, dando sus supuestas disculpas. Pero antes de yo decir algo, escuchen las disculpas. Asumiendo y poniendo la cara cuando hay que ponerla. Si nos equivocamos, nos equivocamos y pedimos disculpas. Porque para eso estamos acá en los medios. Yo lo único que tengo que hacer es pedir mil disculpas, no mil, un millón, infinitas disculpas, a mis hermanos y hermanas venezolanas que se han, que definitivamente se han sentido ofendidos, ofendidas por la lectura de un comentario que apareció, que quisimos, quisimos seguir la broma. Estimado Pitti, creo que se llama el caballero que pide supuestas disculpas. Eso no son unas disculpas. Y te explico por qué. Porque las disculpas son sinceras. Las disculpas son disculpas por lo mal que hice. Ahí no hay reconocimiento alguno de algo que se hizo mal. Ahí hay unas disculpas supuestas. Pero para aquellos que se hayan sentido ofendidos y además miente después cuando dice por la lectura. No, es que la ofensa no está en la lectura. La ofensa está en las bromas que hacen a partir del mensaje que les envían. Entonces son dos errores acá que no se llevan, que no llevan a ningún lado y que no te estás disculpando en ningún momento. Y si no sabes disculparte, pues te explico. Que no te has disculpado. Repito, cuando uno se disculpa, se disculpa por lo mal que uno hace. Uno se hace responsable por lo mal que uno hizo. No le das al otro le disculpas por si te ofendiste. No, no va así caballero. Y el problema no es solo el mensaje porque bueno, les cayó, lo leyeron. El problema es que no condenan el mensaje sino más bien hacen humor entre comillas, que no es humor negro hacen humor con eso. Entonces, así calentaron el partido y como si fuera poco también estadalmente Perú calienta el partido y vamos a revisar cómo Migración, el día del partido lanza este detallazo. Migración Perú tuitea junto a la Policía de Perú realizará control de identidad de personas extranjeras en el Estadio Nacional previo al partido contra Venezuela. Bueno, previo al partido contra Venezuela y te lanzan ese par de fotos, ¿no? Por un lado te ponen esta y por otro lado te ponen esta con policía uniformada y bien apertrechados por no decir armados. Ahora yo no me voy a meter con las decisiones soberanas que tiene el Estado peruano de decidir cómo controla su migración. Ahora, controlen las fronteras las vas a controlar justamente en el estadio cuando juega Venezuela. Ah, pero qué casualidad. FIFA, ¿dónde está la no intervención de los estados, de los gobiernos en temas futbolísticos? ¿Dónde está el código de ética que tienes ahí para y las regulaciones que hay y el código de conducta y las regulaciones que hay para el control y el trato desigual o igualitario para los extranjeros y las aficiones que visitan los estadios donde se juegan estas eliminatorias en este caso? Bueno, todo esto edulcoró un partido o manchó un partido que se pudo haber disputado sin este ambiente tan nefasto que desde Perú se creó desde Perú se creó y para rematar las agresiones que recibieron los jugadores venezolanos al terminar el partido y que vimos al principio. Ahora, pero bueno también hubo fútbol sí, por lo menos hubo fútbol y Venezuela y Perú se ensartaron en una discusión futbolera que resultó en un partido terminando en empate uno a uno un primer tiempo que fue absolutamente para Perú un segundo tiempo en el cual Venezuela respondió y vaya que respondió muy bien y pudo haber ganado el partido pero vamos a ver algunas de las jugadas del partido podemos ponernos por acá y vamos a ver así arrancaba Perú llegando de una vez rápido y Rafa Romo en plan estelar Rafa Romo el mejor para Venezuela y aquí llegaría el gol de Jossi Marjotun el contragolpe por fuera y el cabezazo perfecto a un centro perfecto aquí empezaba la vino tinto a llegar al arco contrario antes una de Rondón esta nuevamente al área otra vez casi Rondón Gallece que salía y llegaba el gol de Sabarino con un desborde perfecto de Darwin Machís y luego esta que trataban de tomar adelantado a Rafa Romo un partido repito que fue de los dos muy luchado pero que al final generó esta última a través de Erick Ramírez que entró en los últimos minutos muy bien enchufado Erick Ramírez que tuvo esta opción de gol pero que no pudo rematarla al arco total un partido del cual pudiéramos estar analizando muchas cosas pero que lo haremos también con calma luego porque la verdad que lo importante también era destacar hoy las agresiones varias que ha hecho Perú contra Venezuela tanto en la dignidad de los venezolanos como también en lo futbolístico y repito agresiones verbales a la dignidad de la mujer venezolana que vive en Perú disculpas que no son disculpas que más bien son una vergüenza a estas agresiones denuncias de agresiones policiales a la caravana que me mandaron un montón de la caravana de bienvenida a la Vinotinto en Lima y para rematar como les decía al principio las agresiones policiales que recibieron los jugadores de la selección venezolana cuando lo único que querían era acercarse como pasan todos los estadios del planeta querían acercarse a la afición venezolana para regalarles la camisa y por ahí hay fotos inclusive imágenes con Nahuel Ferraresi herido en dos de sus dedos por las agresiones con un rolo de la policía con un palo de la policía o como le llamen en Perú a la selección venezolana en ese entrevero que les voy a repetir y que con eso nos despedimos a nombre de juegaenlinea.com el lugar más seguro para divertirte Perú te portaste muy mal y con eso con eso no vas a conseguir ir al mundial el mundial se gana en la cancha no fuera de ella ni con estos absurdos que montaron alrededor de un partido de fútbol es fútbol Perú no manches la pelota nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!